octubre mes del santo rosario oración de inicio o reina del santo rosario te suplico que le pidas a tu hijo por mí para que me ayude me proteja y me guíe en todos momentos donde no encuentro la salida cuida mi familia que con amor te las dedicamos haz que reine la paz en mi hogar y que superemos todos los obstáculos que se nos presenten dame consuelo y fortaleza haz que me vuelva a ti cuando sienta pena incertidumbre y pesar acógeme en tus dulces manos abrígame en tu tierno corazón virgen del rosario confío en tu inmenso amor y piedad y sé que mi agradecimiento será hasta la eternidad amén día 24 reconciliado con dios mi hermana pepita y yo crecimos juntas recuerdo muy bien que las monjitas las maestras de nuestra escuela nos inculcaron un profundo amor a maría y nos enseñaron que dios contesta las peticiones que hagamos a través del rezo del santo rosario y que de premio nos concederá además una buena muerte a nosotros y a todos los que pidamos desde entonces empecé a pedir mucho por mi papá pues me preocupaba que si moría sin convertirse y sin tiempo para arrepentirse no iría al cielo la madre me concedió el milagro mi papá no murió del infarto al corazón que tuvo siendo todavía joven dios permitió que después del diagnóstico del cáncer agresivo viviera un año y medio más tiempo que él aprovechó para poner su vida en regla pedir perdón reconciliarse con dios y con los demás testigo anónimo dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final virgen del rosario madre nuestra eres esperanza ternura luz y fe rezando tu santo rosario logro encontrar consuelo a mi dolor perdona mis pecados y si en algo estoy fallando suplico a dios que me conceda vivir alabándote eternamente protégenos de todo mal de la arrogancia y purifica nuestras vidas virgen del rosario queremos vivir siempre bajo tu ayuda maternal y tu eterna protección que tu pureza purifique nuestras almas te suplico que llenes de amor a las familias protejas a los jóvenes a las personas necesitadas los ancianos y los que sufren dolor danos la presencia de tu hijo y guíanos hacia el camino de la eternidad amén la santísima virgen dice queridos hijos un rosario puede convertir a los corazones más endurecidos no dejes de rezar el santo rosario y si aún no has comenzado a hacerlo ten en cuenta que tal vez esta podría ser la manera en que dios te está llamando a entrar en su redil a ser su hijo el hijo de su santísima madre y hermano de su hijo predilecto a través del amor y la devoción a maría nuestra madre por siempre y